El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, ha alertado de la oída de profesionales sanitarios a otras comunidades autónomas españolas ante la brecha salarial en Andalucía, por lo que ha reclamado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, trabajar conjuntamente para abordar lo antes posible la equiparación de los sueldos de estos trabajadores del sistema de salud público. En Málaga, donde ha mantenido un encuentro con representantes de colegios profesionales, sindicatos sanitarios y asociaciones de pacientes, Moreno ha propuesto iniciar ya una revisión de los complementos y conceptos retributivos, competencia de la comunidad autónoma, para lograr una equiparación real en tres años. Para ello ha ofrecido la colaboración del Partido Popular Andaluz para las modificaciones presupuestarias oportunas. Según sus palabras, nuestros profesionales sanitarios no pueden ser los que menos cobren de toda España y si se empieza de manera inmediata, para finales de 2020 ya podríamos tener una equiparación salarial real. Todos los sanitarios andaluces cobran menos por hacer lo mismo que el resto de profesionales sanitarios en el resto de España. Un médico andaluz de atención primaria cobra un salario fijo inferior en casi 10.000 euros brutos, 10.000 euros brutos respecto al de un extremeño o en casi 3.000 al de un gallego. La brecha salarial del personal de enfermería andaluz ronda los 7.000 euros por debajo del bruto de un profesional, por ejemplo, en la región de Murcia. Recorte, en los últimos cinco años nuestros profesionales sanitarios han perdido entre 3.000 y 10.000 euros brutos anuales. El 2012 el SAS aplicó una reducción adicional del 10% en todos los complementos variables y las contrataciones siguen siendo a 75%, lo cual genera una enorme precariedad. Por tanto, tenemos que evitar el éxodo de talento, de talento andaluz, de jóvenes que salen ilusionados con ganas, con fuerza y que se van desgraciadamente de Andalucía y después tenemos especialidades que nadie cubre y que por tanto aumenta las listas de espera diagnóstica y las listas de espera quirúrgica. En su intervención, Juanma Moreno ha vuelto a lamentar el caso de Málaga, provincia que, según sus palabras, desde 2012 ha perdido 2.300 profesionales y que necesita como mínimo 122 médicos de familia y 22 pediatras.